¿Qué es la novela de Sueños de Frontera? Esto va a pasar, es inevitable y fue una novela además escrita sobre la experiencia directa, o sea viajé por toda la frontera norte de México, desde Baja California, California, San Isidro, San Diego, Los Ángeles, norteamericano, bajé por Mexicali, me seguí a Sonora, me despaché Chihuahua, Ciudad Juárez, crucé por Coahuila y terminé en Reynosa, cruzando de un lado para otro, estuve en El Paso, Texas, entonces la mayoría de las anécdotas básicas de la novela son reales.